Vamos a ver el resumen de Red Bull Batalla México 2022 Si siempre nos ves y te suscribiste ya, gracias, sos lo mejor Te revancamos, si te gusta el video dale like Y si no te suscribiste, hoy tenemos super promoción Te podes suscribir gratis, que te parece La interés en México también Perú, Argentina y México, literalmente eso sí se llama un movimiento No mames, no mames, ya está llorando el Lancer Es la mierda que siempre hace Que tú te moviste, te mamaste Hoy es cerco en cuantas regionales me hosteaste Lo que viene el Lancer lo voy a partir Manos arriba que ahora ya lo voy a despedir Publicidad yo no voy a hacer Samuel García, puedes venir por mí No la agarro, no la agarro y Lancer tampoco, ¿no? Me tira de Samuel, pero ¿qué pasa? Luego me habla por WhatsApp ¿Fuiste con Samuel? ¿Cómo está su casa? Me la pasé con madre Porque aunque no haya agua, yo te abrí en la llave ¡Qué porquería! No me gana ni con Samuel García Tampoco sé quién es, tampoco sé quién es Las rimas muy mejinacas no las agarro Pero bueno, de acá va a salir el clasificado de la Red Bull Internacional Que es en México Ojo, también está Mau el Asesino Ojo Pero no camina Mira cómo llego y yo le meto vitamina Por favor, fíjate dónde caminas Todos recuerdan al fruto y se olvidan de la espina Y me pongo a caosa Estoy haciendo unas barras poderosas Abre raperos y naturales en prosas Soy eptos Aquí hay más espinas que rosas Pero adivina combate No estás haciendo esto para entrarme en un empate Aunque seas Goku, recuerda que yo vencí a tu maestro Esos son técnicos de combate ¿Por qué le tiras a ese men? La batalla es conmigo Y está enfrente el Ariel Que yo entreno con el RC Ese vato me buscó pa' que yo lo entrenara a él No te equivoques, ¿qué te pasa? Puras pistolas, la calle, la casa Me hablo del barrio, ¿qué te pasa? Escucha los disparos Así quieres salir de la plaza A mí no me pongas disparos Tú quédate en calma Porque yo no necesito de armas Mi mayor función se llaman palabras Y aunque te las diera no sabrías utilizarlas Yo no sabré utilizarlas Porque me estás diciendo tan solo que él maneja las palabras Tienes razón, es un arma Y hace que tú te suicides cuando no sabes usarlas ¿Qué me explico, cabrón? Yo tengo demasiado flow Hago que sientas la presión ¿Qué? Pero que no entiende que va a empezar el otoño Y este güey es un regalo Y hasta se puso sus moños Red Bull de batalla Tú te pones morado Entro al beat y lo clavo Loco, sueno pesado Esto es el mejor rap, hermano Y este pa' qué me tiras Y ya está regalado, mira Ay, cabrón Yo creo que ya la cagaste Estás en mi fiesta Vete a lavar los trastes Ya viste el pastel Creo que lo devoraste Entonces dime Chávez En donde te sentaste Dime que no ¿Dónde? Pinche puta, sabes que esto es flow ¿Qué? Que no te entendiste Te regalo un flow pesado Que no viste la fecha Esto es el Julio Regalado Julio Regalado, loco Soy el mejor y siempre lo provoco A estos le han regalado Mucho más que nosotros Y tuvimos que hacer demasiado Con tan poco Loco, ¿tú qué mierda vas a hacer? Nunca estuviste abajo Nunca tuviste nivel Ya huevo, güey Yo me senté en el pastel Pero nada más para que tú tuvieras que comer Ay, si me metí en una bronca Yo soy duro como roca No me toca ni con broca Yo hablo de freestyle Porque tengo un buen nivel Si me tobroca con la roca Pues le pego con cincel Tú nada más golpeas fuerte Y yo rapeo bien Soy el que mejor lo siente No me gritan porque pocos lo entienden Pero yo soy el que mejor lo hace Y tú el que mejor lo vende ¿Para qué se traba? ¿Para qué se traba mi carnal? ¿Quieres celebraciones? La despedida de RC Se despidió de Red Bull Para siempre Estoy del local Tigres o rayados ¿De quién quieres hablar? Hoy quedo campeón Y festejo a los guiñacos Yo soy el que hace escuela Este pendejo no se da cuenta Que no soy alumno Soy la escuela RC te da la guerra Ponle tu pastel de cumpleaños Le apagaré la vela Oye perra ¿Cómo tengo mi nivel? ¿Cómo lo pongo de nuevo? ¿En serio que tú me gritas head? Habla de guiñale güey Y guiñac diciendo ¿Quién mierda es ese güey? ¿Qué fue eso? ¿Eso improvisa? ¿Qué? Por andar yendo deprisa Oye R Vamos a ver tu vitrina Chinga la madre Está toda lisa Oye Skipper Vamos a ver tu vitrina Déjala que hago en esquina Como mierda No voy a ganar la nacional Miren este boxer Es la bendición del Mao Se va celebrando su cumpleaños Y este güey lo tiene todo regalado Ay no mames Su hijo preferido ha hablado No puede tirarme de Mao Alguien que nunca le ha ganado Miren me voy a pasar hasta aquí Para que me apoyen también a mí ¿Entienden? Sí Ay lo mató en la Villa Verde Este MC Listo Ya le di Greenpeace Ya le di Greenpeace Pero qué raro Vamos a sentarnos de este lado Oye RC Te veo algo preocupado Es que le estoy ganando Con el beat tumbado Con el beat tumbado Ay Le voy a ganar Incluso acostado Le ganaré despacio A picolín Ya lo hice mierda En su palacio Con ganas de aprender Y si yo está mal Porque yo sé que con su crew Lo va a relacionar Antes se equivocó Y era el rey mi carnal Quiso serlo después Y le fue como a Scar Scar Ahora de armas Ya me quiere hablar Me menciona a mi crew Eso es una falsedad Yo no le llamo crew Yo le llamo hermandad Tú le llamas hermandad Pues va a valer poco Cuando te traicione Esa puta amistad ¿Qué? Es el Scar De verdad Yo no soy Scar Pero juego en el once titular El mejor Maté al Scar Me convertí en el nuevo león ¿Qué? Tú ya me fue Este rapper el león Pero nunca ha sido el rey Te dejas de ser la greña Pero es que él es un fracaso En este momento Banco mucho a esta pibita Me olvidé el nombre Me lo dejan en los comentarios Soy un boludo ¿Cómo pose tan boludo? Pero banco mucho a esta piba La banco mucho La quiero ver más seguido O sea la quiero ver más seguido Sí la quiero ver más seguido Claro que en este momento Él es franco Por los traumas de tu padre Tú eres un payaso Yo le pego en este momento No tiene lo que Lo mató ahorita en la orilla Claro que es franco Es camilla Porque por un puto Los videos se poneste a la orilla No, no, no Por favor ¿Qué chiste tan malo Usaste como punch? Tengo darwebs con mi padre Por favor La que no tiene padre Y lo suplanta un profesor Claro que rapeo En este momento Mi hermano Así que mira Te gano Pasa que te tengo enfrente Y tú me estás apuntando Pero dispáreme puto Que no le tiembles la mano Que la mano Eso no le sale Que pilotas Que varios Sabes que le pego instrumentales Hola Suki No somos iguales A ti te tiembla la mano A mí me tiemblan los rivales Pero eso fue del anterior patrón No me estás dando Una buena contestación Pero yo soy corriente Dentro del hip hop No ves la pista Soy oro El mejor conductor El mejor conductor Pobre Pobre En este momento Yo no soy tan noble A vara de corriente Este hombre Porque no te llevas el oro Tú te conformas con el cobre Claro que sí Porque le llevo luz A todos los MCs En esta ocasión Cerco es un enchufo Y que crees Azuki es un tenedor Soy una batallera En esta tierra Tiene razón En eso no erra Azuki Yo eres el político Que tiene una plática culera Y yo soy el soldado Que si se rifa la guerra Se rifa la guerra Porque solo le ponen medallas Y se esconde en la trinchera Ores de los reales Si le hablan de loops Y piensan los cereales Una aventura extraordinaria Sería que me ganaras O acabaras la primaria Vine con rima legendaria Lo entiendes como voy La misión ya sale diaria Él dijo que su Pinche cigarros Yo no la pronuncio bien Pero lo mando para el barro Y hablando de cigarros ¿Dónde está tu papá? Se fue una aventura Y por eso ya no está Su carrera pasa pasos El final del plazo Es un balazo Esa es la aventura Yo les doy todo un espazo No, no me voy a ir culero Yo soy más verguero Y me quedo cada que quiero Llegó con frases Te equivocaste y muy obvio La convección de cómics Era en el otro auditorio ¡Oh! Me fue de mi gana Este vato No da hecha Es la convección de cómics Porque los jurados Están leyendo De izquierda a derecha Y por lo cual Es normal que te ganes De esto Soy responsable Ahora mismo en el abismo Sé que tu sangre está que arde Que me gana el carrillo No mames Como el carrillo ¿No vieron Que yo manejo un Lancer? ¡Oh! Si se emociona De aquí lo saco Con Jack te mamaste hace rato ¡Eres una verga En todos los formatos! Ariel, yo vine A lavar los platos ¡Oh! Lo puedo sacar El camarada Sabemos que este güey No me da nada El Ariel Ya se fue la chingada Aquí no gana Ari Esto no es la velada Esto es pesado Esto es pesado Que no puede hacer Ese rapero fracasado Que yo tengo todo mi talento Y el nivel Mucho más especializado Es ir en Omar Tienes razón mi hermano Estén tranquilos Que yo dejo a su héroe Retirado ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo puede hacer Este rapero que no tiene chance? No tiene mi avance Ve como el equipo Te lo juro que cuando rapeo Veo que ya no hay percance Eres el peor conductor Porque manejas un Lancer Esto se trata de metralletas Y yo le manejo el Lancer Porque no puedes hacer rap No tienes la capacidad De poder rapear Solo es 4-4-4 ¿Cómo molestar? Parece que es mi escombe Reviento a All Stars Normal Que con la vocal de secuestre Give me the mic No me gana este Había que alabar a este Oyeron sus rimas Vete con verse A ver parece de frente No me de el espaldo gente Hoy corres con mala suerte Pierdes a tu dama Por sentirte valiente Por la verga tus gestos Tienes el problema Algo vas a ver Me está haciendo gestos Y eso lo puedo entender Porque el peor miedo que tiene Solo se llama perder Último ¡Qué perdedores! Estos que no saben Hacer improvisaciones Creo que soy daltónico Los colores se pierden Porque este no está roja Mi flow lo nota verde Barritas ¿Te gustan o qué papá? No se incita De tantos vergasos Que su carita aloja Ya se volvió morada Y ahora se nota roja No se sienta verga Porque está por la verga ¿Qué? Lo hago para que me entienda El más grande del Smith Se está haciendo una leyenda ¡No! Te voy a... He picado de cenota roja Partir Me cagas pinche puto Te lo... Lo hago para que me entienda El más grande del Smith Se está haciendo una leyenda ¡No! Si vas de... Como dicen los mexicanos Si vas de verguero No camines para atrás Porque el otro no te puede empujar Entonces si vos te quedas quieto El otro tiene que frenar Ven, Shoiker Se le empieza a acercar Y nota roja Se va para atrás Para que me entienda El más grande del Smith Se está haciendo una leyenda ¡No! Te voy a... Como me gusta Skipper, loco Partir Me cagas pinche puto Te lo debo de decir Yo puse alto a la ciudad En nombre del free Puse a Monterrey en el mapa Y eso te incluye a ti ¡Oh! ¡Oh! ¡Imbécil! ¡Inepto! El rey del mundo está en la casa ¿Entendiste el rey del mundo? Eso te incluye tu plaza Sería la versión asesino de esta rima Te incluye a ti ¡Uh! ¡Imbécil! ¡Inepto! Yo pa' Monterrey Soy una leyenda Ustedes le pegan Y siempre le dan de la verga El pedo no es que pierden El pedo es que no aprendan ¡Uh! ¡Ey! Este rapero que me quiere tirar Dice que es bueno Pero es esencial Para que me caiga Yo no lo voy a bailar Me tira que me puso en el mapa Es verdad Pero va a perder el norte La rosa se va a girar ¡Última! ¡Qué estrés! Sigue los patos del RC Se quiere retirar después Si amas lo que haces No te alejas ni una vez ¡Oh! Soto ya te vimos Eres bueno Lo juro camarada Que de Nuevo León Tú eres la nueva cara Lo mismo dijo Samuel Y ya no tenemos nada ¡Oh! Es así Yo le dije Que lo iba a partir Yo empecé En esto junto a ti Y junto a él También le voy a poner fin ¡Última! Eso es lo que me adora Empecé rapeando En el parque fundidora Y ahora estoy aquí Con grados de mejora Y una promesa No me va a romper ahora ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 ¡Oh! Que solamente eres un puñeta Letal como si fuera Un concierto de metal Si no sabes pegar a la rave Nunca te metas Feca No has caminado por la banqueta Si quiero ver palabras Al asarme Como una sopa de letras Solamente disparo Porque yo lo voy a partir Yo tiro por el real shit Yo recuerdo cuando eras Una bestia en el free Ahora hasta me da vergüenza Tener que ganarte así Saco lo mejor Vine con el flow No tiene pedo Que te avientes un blon No tiene problemas Que te fumes un tostón El problema es que lo sacas De tu abuela Y de su pensión ¡No! ¡Pobre camarada! Ese Jack Adrenalina Es el más verguero Qué verguero Que no sé No sé Díganme mexicano Si está bien aplicada Pero si yo le tuviera que dar Una definición a verguero Pondría a Jack Adrenalina Tiene vergüenza Tener que ganarte así Saco lo mejor Vine con el flow No tiene pedo Que te avientes un blon No tiene problemas Que te fumes un tostón El problema es que lo sacas De tu abuela Y de su pensión Pobre camarada Te pasa este objeto Porque no haces nada Mira yo te voy a enseñar Cómo usarlo con significado ¿Saben por qué me lo aventó? ¿Por qué? Está dando patadas de ahogado ¡Oh! Sí Ya lo sabías hermano Pues qué le ha pasado Que vino con medio kilo A enfrentar al flow pesado ¿Cómo ven a este cabrón? Ahora señala al público Por su historia de amor Y le dice a su novia ¿Qué es lo que hacemos mi amor? No le cuentes de lo nuestro Se le parte el corazón Le tira la mía Pero hermano ¿Quién diría? Que yo tengo un flow pesado Que monta en la melodía Yo soy Buzzer el Mario Y me dice Mamma mía Porque esto y su princesa No se parece a la mía ¡Oh! Como hongos ¿Qué diría? Que le saco el tubo Idiota Te parto por grosería ¡Ja! Hermano Tú no lo harías Ni vistiéndote de cuervo Los ojos me sacarías ¡Cuatro! Pero sabemos que yo tengo la actitud Te muestro que nunca tuviste la virtud No me ganas en Red Bull Aunque hables de cuervos Esto no va a ser el club Si hablo de freestyle Se sabe quién la rapea Quién pone versos pesados Y sube la marea Que esto no es un club Él no tiene ni idea Que nunca se debe hablar De mi club de la pelea ¡Oh! Pero esa mierda no vale la pena Si tienes razón hermano Pues ya quisiera Si tienes un problema Pues te subo a la escalera Yo lo bajo a la cantera Porque hoy no me gana Rapeando en frontera Tranqui Pa' empezar con este puñetas Le voy a cantar una letra Si tú piensas Empezar con este puñetas Le voy a cantar una letra Si tú piensas Que te he roto la maceta Tienes razón Tienes razón Eh Me has roto la maceta Pero Si no recuerdo El año pasado Me robaste Literal La tienes hueca No Qué mugre que hizo Fue lo primero que pensé Y sí Voy a barrer Voy a barrer Porque sé barrer Y ese es mi mensaje Yo soy Super Mario Porque cada cuadro Es un viaje Super nueva ¿No? Más o menos A mí no me estés levantando La pinche voz Pendejo hijo de perra Estás en Nuevo León Y aquí se respeta Mi tierra Wow Copiarle al lobo Te sale muy bien No sé Como que Se hace el inteligente Como que Todo lo hace crecer Pero Yo soy un control De una televisión Esta vez Pues soy inteligente Si lo prendo Este Smart TV Y dime Qué se siente Que en la Red Bull Un pinche televisor Sea más inteligente Que tú Y tiene razón Soy lobo estrepario Gritando Gritando sin compasión Chingada madre Pendejos Ya estoy perdiendo El control Y eso que tiene que ver Es localista Y lo hace otra vez No dice nada Me quemas con casinos Y la casa siempre gana La casa siempre gana Pero él es de afuera Así que no le queda A mi pana Yo me la llevo esta temporada Lo siento Damián Mejor inténtalo mañana Mejor inténtalo mañana Si quiero lo puedo intentar Yo la próxima semana No entendiste mi pana Dije que eres un venado Y la casa siempre gana Por eso le pega bien cabrón El vato cambia la voz Que para sonar hardcore Entiende Damián Hacer eso no es rapear mejor Claro que no Pero tú deberías aprender Porque siempre es lo mismo Esta vez Entiende tarado Acoplarte a la caja No es rapear cuadrado Este güey es bueno Pero es experto Quiere rapear cuadrado Pero no tiene talento Le caerá en la caja Y eso es cierto Yo voy a hacer que tú le caigas El día que ya seas muerto Supermema no tiene nada aquí Tú, tú, tú Tumbando la casa Tumbando el club No entiendes nada de plus Yo no rapeo cuadrado Rapeo tanto el cubo Que soy Donalú ¿Quieres jugar a la ruleta rusa? Venga, 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 venga Con cursa Juguemos la ruleta rusa Pero no es bueno jugar En contra de un Yakuza Sí, 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 pero Se me hace que este no se espanta Yo sé que le voy a pegar Por eso a este vato Sabes que no le encanta Tú eres exodia Yo Yu-Gi-Oh Y por eso es que te matas Porque tú vienes en partes Y yo sé jugar mis cartas Dos réplicas, dos réplicas Dos réplicas Mandando El jurado lo salva Y aún se está quejando Ahora eres tú El que a mí me está robando Y aún así te gano Para que ya no estés chingando Se acabó Se acabó Se acabó Todas las que dije La ronda pasada Garza, no me estás tirando nada Esa me dijo Skipper, ¿qué no ves? No mames No sean tan evidentes Se las dijeron en el hotel Tu batalla no la vi Pero Skipper está conmigo Dime quién contra mí Te voy a partir A lo reggaetonero ¿Te gustó el remix? Chumo, chumo, chumo Chumo, chumo Pero tú usas playera Solo a tu conveniencia Todos saben qué ha pasado Pobre pingüinito Le cayó su flow pesado Oye, en la selva Yo creo que ya están locos Nunca había visto un pingüino Que sea mascota de lobo Última O si acaso hasta lo arrobo Si lo veo en mi cuadra Yo creo que lo tumbo y lo robo Ya se sabe cualquier modo Le pego con rodillas Nudillos y hasta el codo Eso digo en la pista Para que te duela Para que sueltes rimas listas Para que te precipitas Y cuidas mucho más tu vencimenta Que lo que cuidas tu freestyle Dímelo Le pego, le entro Le pego yo con el estilo Es la misma base Que Skipper contra Maritea No se viste ya Si le quieres caer al vinilo Por favor, Joica Mira como estás vestido No nos vengas a ganar Con lágrimas de cocodrilo Ya lo sé Eso es una estupidez Porque yo le meto Por eso estoy completo Porque le meto Con el pochi fluidez Te cuidas los tenis Es lo único que ves Preocupado por tus Jordan Y ya tus 23 Para mí Joica tenía 35 Más o menos ¿No? Para mí era re viejo Joica Me sorprendió la rima esa En el momento De ya tus 23 What? ¿23 años tienes? Fuck Y ya lo sabe esta mamón Y el que se lo tira esta caprón Esto está prendido Es un cartón Sí Me quito los tenis Es por una situación Porque aunque esté en Monterrey Tú estás en mi cantón Pura finta Pero esta es distinta Yo soy Ronaldinho en tinta Si no lo entiendes Te mato No es truco Porque yo soy un triki No me ganas con truco ¿Sabes por qué? Ronaldinho es tetanado Porque ganaría más campeonato retirado Y por después de lo que le he lanzado De tantas barras Se quedará encerrado Así que la razón Esto es lo que ha pasado Yo soy Ronaldinho Papel de falsificado Pero ¿Sabes qué duele? ¿Qué le pasa a este bastardo? ¿Qué? Que hasta están otras las barras Yo sigo ganando Es lo que dije yo Piche principito Escucha mejor Eso es lo que necesito Dices que te sientes Ronaldinho Eres pura carita Así que mejor yoga bonito A ver Este mi idiota Sabe que este se arrepiente Si me vuelve a tocar Lo voy a dejar sin dientes El principito Este güey se siente Porque ve sombrero Donde hay una serpiente Tú te sientes verga Donde hay una serpiente Este bando Se siente muy verga Lojete Que de un verganzo Me tiraría los dientes Pues dale yo A ver si no te arrepientes Que tú no lo entiendes papito Esto está sencillo Te tumbaría los dientes Pues me sobra colmillo Quiere que le dé escuela Pero lo jodo más Que un puto dolor de muelas Última 3, 2, 1 Réplica Si vengo descalzo Pero para que se entretenga Yo voy a encontrar Rápder había votado A Rápder había votado a Schoyker Un Schoyker Réplica Si vengo descalzo Pero para que se entretenga Yo voy a encontrar Su cuerpo en las cisternas Y habla de los pies Que me gana este mierda Es Oliver Atom Se despierta sin piernas Repetida la de las piernas Y así quieren que gane Este pedazo de mierda Así no se forjan las leyendas Ni viniendo descalzo Ni dando nivel a medias Si estoy repitiendo Pues tengo la actitud Rimas demasiado buenas Que le matan la actitud Si estoy repitiendo Te gano en la Red Bull Pues cada vez que lo hago Parece un déjà vu Esto es un evento De lucha ¿Qué tal? Lo tuyo es puro teatro Solo sabes actuar Es lucha libre Se los cuento de verdad Doble cara Esto es Máscaras del Freestyle Tengo que explicarlo A mi me encanta el teatro Tiro tu rima Es el primer acto Escucha mi flow Ese es el segundo acto Pero para el tercero Te quitamos el campeonazo Se acabó Se acabó Ruido 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 Es imposible de parar Imposible de parar A ver Joyker Para mi siempre fue un raperazo Y a veces algo de lo que le cuesta O algo de lo que más le Para mi le juega en contra Es cuando hay mucha mucha gente No es de gritar la rima Y hacértela sentir Para mi el mejor año de Joyker Fue el 21-20-21 Con la pandemia sin público Para mi fue por lejos El mejor año de Joyker Bueno Ahora vamos a verlo en la Inter Es local Más o menos Más o menos Más o menos Porque viene otro Que tiene un bicampeonato El primero Y en el extranjero Y este año Agárrense los huevos Que viene por el tercero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!